Quisiera De tener las horas Cuando estoy contigo Quisiera Que los minutos No se terminarán Cuando contigo estoy Y cada segundo Que paso sin ti Te extraño Te amo Mucho te amo Te extraño Amor Te amo Yo te amo Te extraño Amor Quiero Agradecer a Dios Por tener tu amor Y tu amistad Y quiero Que estés conmigo Siempre Siempre Te amo Mucho te amo Mucho te amo Te extraño Amor Te amo Mucho te amo Te extraño Mucho Amor Quiero Amor Te extraño Yo te amo, te extraño, amor